Bienvenidos amigos de Dajo Iberia a un nuevo lote de vídeos sobre DSS Pro versión 8. Vamos a instalar primero el server, para ello tenemos el ejecutable aquí en el escritorio, hacemos doble clic y lo primero que haremos será aceptar los términos de uso del software. A continuación tendremos una pestaña en la que decidimos el tipo de servidor, principal o secundario. En cada instalación debe haber un servidor principal y para secundarios deciros que soportamos un máximo de 20 servidores. El siguiente paso sería elegir la ruta de instalación y generar iconos de acceso directo. Procedemos con siguiente y a continuación la instalación va a depender del hardware que tengamos, puede tardar como indica ahí de 4 a 8 minutos o incluso unos 10 minutos. Una vez terminemos tendremos esta pestañita que nos indica correr el servicio. Aparece esta ventana en la que nos indica la tarjeta de red por defecto que vamos a utilizar. En este caso estoy en la red corporativa por lo que voy a utilizar la tarjeta wifi. El siguiente paso es activar o desactivar el protocolo TLS 1.0 que esto va a depender de vuestras preferencias. Se puede activar a posteriori si no la activáis ahora. Llegamos por tanto a la pestaña del servidor. Podemos ver en la pestaña derecha comenzaban a arrancar hasta que han terminado de arrancar. Tenemos un listado de todos los servicios con sus puertos y aquí a la izquierda tenemos botones para reiniciar, parar o refrescar los servicios. Arriba a la derecha tenemos el manual de usuario, idioma, volvemos a configuración de seguridad para activar el TLS como vimos antes. Si no lo hemos hecho podemos cambiar la IP del servidor. Si nuestro ordenador se ha cambiado de red wifi pues podemos cambiar la IP del servidor. Y por último tenemos la pestaña de la versión. Una vez tenemos hecho la instalación del servidor instalaremos el cliente. Para ello pinchamos aquí abajo a la izquierda y se nos abre en el navegador una pestaña. Una pestaña que nos permite descargar tanto el cliente PC como el cliente móvil. Solicitamos la descarga del cliente PC y una vez se complete la descarga abrimos el paquete de instalación para proceder a la instalación de este cliente. Nos aparecerá esta pestaña azul, elegimos correr y ya estamos con el instalador del cliente. Aceptamos los términos y condiciones, seleccionamos la ruta y si queremos accesos directos y la instalación del cliente quedaría completa.